Llega la hoguera de la verdad. Ya veo imágenes suyas y cada vez siento menos. No me lo esperaba para nada. Me has estado mintiendo durante años, acostándote al lado de mi cama. Y me seguía mirando a los ojos al día siguiente y me seguía mintiendo. Si no me quieres, déjame. O sea, en la vida me hubiera imaginado. Son mentiras. Yo me siento que me ha tomado por tonto. No me gusta ver a alguien que quiero llorar. La isla de las tentaciones. Por favor, ya. Mañana a las 10 de la noche en Telecinco.